Libre de cargos el general Salvador Cienfuegos, libre, libre de cargos. La Corte Federal de Brooklyn accedió a retirar las acusaciones en contra del extitular de la Sedena. Al funcionario en el gobierno de Enrique Peña Nieto se le acusaba por narcotráfico, conspiración y lavado de dinero. Durante la audiencia de hoy por la mañana, sorprendida, la jueza Carol B. Aymon cuestionó a la Fiscalía si la decisión se tomó al más alto nivel del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Si el fiscal Barr hizo la solicitud, respondieron. Con algunos minutos de retraso, la sesión se realizó vía telefónica con la presencia del general Cienfuegos, que contó con una traductora. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la decisión de la jueza es una muestra de la solidez de la relación bilateral y la confianza del gobierno de Estados Unidos en las instituciones de justicia mexicanas. Y el general Cienfuegos será entregado como un mexicano sin cargos allá en Estados Unidos. De acuerdo a la orden de traslado, será escoltado por agentes del Cuerpo de Alguaciles hasta territorio nacional desde el Centro Metropolitano de Detención en Nueva York. Será recibido por la FGR, quien ya tiene abierta una investigación en su contra. El canciller Marcelo Ebrard precisó que el general Cienfuegos llega a México en libertad. Sin embargo, esto no implica que aquí quede libre. El desistimiento de cargos en contra de Cienfuegos habría sido por las presuntas amenazas de nuestro país con limitar el papel de la DEA. Según The Washington Post, la fiscalía sostenía que era sólida la evidencia en contra del titular de Sedena. El diario refiere que esta decisión es un revés significativo a los esfuerzos de Estados Unidos contra el tráfico de drogas en México. La tarde de este martes, la FGR y el Departamento de Justicia informaron que el gobierno estadounidense tomó la decisión de solicitar que se desestimen los cargos penales contra el exsecretario Cienfuegos para que sea investigado y en su caso procesado de acuerdo a las leyes mexicanas. Ambas instancias señalaron que la solicitud se da en reconocimiento a la sólida asociación internacional entre México y Estados Unidos. Y justamente Estados Unidos confía en México, por eso accedió a la petición de retirar los cargos contra el exsecretario de Defensa. Así lo resaltó el canciller Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera. Rechazó que se haya condicionado el reconocimiento a la presidencia de Joe Biden para que se cumplan sus peticiones. El presidente dijo que si es culpable, Cienfuegos será castigado en México y negó que haya existido alguna presión del ejército mexicano. Viene a México y aquí se aplica la ley, se hace la investigación, resuelve la Fiscalía General de la República lo conducente y no tiene por qué generar ningún conflicto. No hay nada oculto en esta negociación. Siempre habrá esa desconfianza, bueno, ¿qué se dio a cambio de qué o por qué? No hay nada oculto. Entendieron de que si existe cooperación debe de haber confianza. También me lo dijo y me lo hizo saber el fiscal. Tenemos confianza en las instituciones de México. Sabemos que el presidente de México encabeza una lucha contra la corrupción. Yo quiero agradecer al gobierno de Estados Unidos que supo, en este caso, escuchar nuestro planteamiento y rectificar. No es un acuerdo de impunidad porque Estados Unidos no lo aceptaría y nosotros menos.